Voy a grabar hasta allá la colota Y nada más la colota que está Llegamos el carro hasta por allá Miren nomás Con tragos se puede caminar Voy a estar cabrón para salir aquí Mira Ya está cabrón No, no se puede wey No hay pase No hay pase Cuando no hay pase ya Ya está todo atravesado Ya no se puede pasar Quédense al baile mejor Que se queden al baile Quédense al baile Si Vengan Vengo solo Van a poder sacar No creo que salgan Aguas Pájale Pájale Ey Vamos a sacar las flores Mira güey está hasta allá Están oscuros Están oscuros Están oscuros Están oscuros Están oscuros Ah que es Villare Villare California Uy Se escuchan los cadetes Parqueadores ¿Le creíste? Si el in No puede ser Dicen en el En el anuncio Vaya es parqueadero Mira Alamero Mira nada más el caos que se vive acá en Namuco Para entrar al baile Aguas, aguas No se puede pasar allá Hace un lado aguache Hay que ver las playas Ahí están las playas Y eso se iran Llegamos al baile Pizza, pizza, pizza 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 y panadería El negro presente acá en Namuco Pizza y panadería El negro presente acá En las fiestas de Namuco Se llama el negro la pizzería Jajajajajaja Saludos Saludos viene llegando la gente a la escucha que andas la gente de Tiringueo presente también viene con su vieja en Tiringueo 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 en Tiringueo